La Rumba La Rumba Para May y la princesita La princesita Esta noche Pues ella habla de todo lo que no alcanzo a decir Tal vez así sea mejor Para mi caradito Víctor De las Vegas A través del celular Para sonidos no rebailar Ya no se acompaña gracias Pero de pronto me miras Y tu mirada dice quiero bailar Y quiero que tú bailes conmigo Esta noche muy en especial para No quiero soñar Al ritmo de un pie Para Magda la perlita sonidera Pequete Un saludo para toda la banda sonidera de los cabos Vamos San Lucas Y para todos los pacheros Señor De Tlapita Guerrero ¡Ándale! Mira que sabor Oye Toda la gente de De los cabos San Lucas Hoy eres conmigo Hoy eres especial para Para Magda la perlita sonidera Y para todos los pacheros de Tlapita Guerrero Que están con nosotros Para noches Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Mira que sabor Para Lula Quiero que tú bailes conmigo Una pancita Para todos los pacheros de baile Para todos los pacheros de Tlapita Guerrero De tiempo que eres A ver el momento es serio Para la gente de Lombas de Zaragoza Quiero que tú bailes conmigo Y si Ya regalas La pacheros de vento La cinturita Vosito Quiero que tú bailes conmigo Mueve la cintura Mami Para mi carnalito Y si Javier Jiménez Y para F-F-F-F-F-F-Tas Vida Para la gente de Catepec Morelos Y carnalito El Gabo 12 Mis ahijados Dos NKS Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Qué bonito el piano Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta La gente de sonido colores La gente de sonido colores Esa noche ya se acompaña La gente de sonido colores Buenas noches Esa noche muy en especial para bailar Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Hasta que osvotejas ¿Venga lo que gusta No se que estén conmigo Quiero bailar Venga lo que hago Venga lo que Venido a estar, esta noche, pega el pie, para mi carabito, la divina de la salsa, y su club, y dos más de las estrellas, de la salsa, ándale. ¡Ándale sabor! ¡Venga señores! ¡Qué bonito el tema! La noche ya se termina, el repudido bailar, ¡sabroso! ¡No se me vayas mi nena! ¡Para mi carabito Pepe Cuello! ¡No se me vayas mi nena! ¡Quiero bailar! ¡Y toda la organización cuadra ancha! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Y me damos un fútbol! Saludos para la organización cuadra ancha, para Luis Calucha, Pepe Patillas, Sergio, el próximo 25 de octubre, Gonzalito Hernita. ¡Allá nos vemos señores! Cuarta sección de Herbita Zaragoza. ¡Venga el peor! ¡Venga el peor! ¡Para mi carralita! ¡Para Clarita que se ha escuchado música chico! ¡El agente de Solito Snor! ¡Venga el peor! ¡Venga el peor! ¡Ah, day the Solito Barranguiñera! ¡Para Colón 19! ¡Para Solito Estelar! ¡Que te vico bailar! ¡En Valencia, California! ¡Venga el peor! ¡Venga el peor! ¡Venga el peor! ¡Venga el peor! ¡Para la banda que nos acompaña por las dos! ¡Y guerreenda! ¡Venga el peor! ¡Venga el peor! ¡La tri! ¡Quiero bailar! ¡Bからla! Para Pumba 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 Jóvenes qué bonito te hemos bailado esta noche Pumba